¿Qué pasa? ¿Aquí andamos a coger? Latifunio letal Latifunio letal ¿Qué wey? Nyqui ¿Según tú hiciste el en vivo y no hiciste nada? No aquello clutch curves No hay chicas Estoy viendo apenas Ah ya ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Ya llegué, necesito un arma! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Vamos a matar mejor a los güeyes Allá enfrente güey a los güey a los puñetos Allá entran las construcciones güey Ok Acá hay una casita güey, a ver, vamos a ver qué anda Si güey Bala ¿Balas? Mira, y acá arriba, acá arriba, acá arriba está Muerte güey Ya, ya, ya Buenísimo, papá ¡Ven la Mauser! ¡Regresete, regresete! Güey, güey, no tengo que meter ¡Sparale, sparale, sparale! ¡Güey, los picos de ahí, güey, te van a matar! ¡Mierdy, güey! Más tengo 11 de vida ¡Y, lo bajamos, lo bajamos, lo bajamos! ¿Sí lo bajamos, no, güey? Güey, ya no tengo balas que nos están esrapeando, güey Güey, ya no tengo balas que nos están esrapeando, güey Güey, ya no tengo balas que nos están esrapeando, güey Venga, mete, mete, mete para acá ¿Dónde estás? ¡No mames, güey! Verga, güey, me dieron por un costado, me dieron por un costado, güey ¡Vale, verga, güey! ¡No mames, güey! Solo quedas tú, compañero, solo quedas tú, venga ¿Quién es la vieja? Bueno, sí, creo que soy yo, güey ¡Ja, ja, ja! ¡No, güey! Ahora, ahora sí que estoy llenito, güey, de persona, güey, eh ¡Hola, todo bien, amigo! ¡Claro que sí, Luis Gerardo Macías Rojas! ¡Todo bien, carnal! ¡Aquí andamos! ¡Ah, gracias por verlo! ¡Muchas gracias, Luis Gerardo, por compartir este en vivo con tus amigos youtubers! ¡De veras, güey! ¡Se apresen chingo, güey! ¡Neta! ¡Cada, cada, cada cosa que hacen se apresa mucho! ¡Ahí está, güey! ¡Vántalo, güey! ¡No mames, güey! ¡Sí, güey! No importa, necesitas ver... Yo lo compartí con un amigo youtubero para que lo comparten y crezca el canal. ¿Haces todo? Alice, come, right A ver... ¿Quién es ese güey? Aguantamos con unos corridos, ahí está. ¿Quién es ese güey? ¡Copa! ¡Ah, bueno! ¡Muchas pantas! ¡Es nuestro mando! ¡Déjale mando a la invitación de este disco! ¡Muchas pantas! ¡No, pues qué chingo, la neta! ¡Muchas pantas! ¡Muchas pantas! ¡Muchas pantas! ¡Muchas pantas! ¡Ey, Scum! ¡Ey, Scum! ¡Escum! 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 ¡Escum, rex! ¡Uneta mi Discord, güey! ¡Ahí, ahí te deje el link del otro Discord! ¡Luis Gerardo, Macías Rojas! ¡Así es, amigo! En unos días ya tendrás más suscriptores ¿Suscriptores? ¡Pura vida, amigo! ¡Muchas gracias, Luis Gerardo! De veras, amigo. ¡Muchas gracias! ¡Tú, güey! ¿Tú, güey? ¿Tú, güey? ¡Ya está, güey! ¿Cómo estamos? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Tú eres el Grau? Sí, soy el Grau. Mejor conocido como el Pipe. Jejeje. Ah, no, sí. Él tiene skin, güey. ¡それ que no suele ser,iste! Siempre 싫ó. No puede ser,аú. Ajá ¿Dónde, güey? No, güey Me faltan las de la semana 1 y la semana 5 Es que no puedo matar en aterrizaje afortunado y en fábrica funcional Te doy mi cuenta y haces mis retos, ¿no? Allí donde estás, Miklo, hay un güey Y uno... Ah, no, el Rizzo no está con nosotros, güey Pero no tengo arma, güey ¡Ay, me disparo! No, mames, cara Ok, ok, ok No, no, mira acá, güey Miklo, no, mames, Miklo, güey No, mames Pero, güey Ya andas bien bajo de vida, deja acá, vengo No, mames, Miklo Uy, 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 uy Acá hay tres güeyes No, ya, ya no, ya te muerto No, déjame perseguir, no, mi Ay, aguanta, Miklo, aguanta, Miklo Aguanta, Miklo, aguanta el perro, voy para allá Ahí está para atrás No, mames, güey Agarramos, vuelte, güey Sáquenlo a la guerra Dice, a ver Con gusto, amigo Pura vida Yo tengo disco, por si quieren mandar las actitudes de amistad, amigo También tengo tweets, por las dudas, amigos Muchísimas Ay, Ana Pues aquí agrega el Discord Deja, a ver, teléfono, cualquiera Eso es mi... Debe decir Miklo, ¿qué es? Oye, Miklo, ¿compraste niveles? ¿Eh? ¿Compraste niveles? No, ¿por qué? Ay, no, mames, esto es como pasaros bien rápido Haciendo las cosas, güey ¿Neta? Que no he comprado ninguno, güey Puta madre, no sé si logro alcanzar el nivel 100 Dale, Rery, tú Voy, pendejo Vendí unos bailes y tenía 1300 pavos Me compré esto, güey Quedan 800 ¿Compraste pavos? ¿Cuántos compraste tú? No, no los compré, sino que vendí unos bailes Que ni siquiera ya ni me gustaron, güey Y... Y... Y tres No, no sabías ver qué pasa entre otras cosas No te he escapado Si, ah, pues ya no tengo, ya vendí también Si Yo no estoy esperando que salga el skin del cuervo para comprarlo ¿Y luego dónde caemos? Ok, ya No, pero voy a comprar una... Voy a comprar 2500 Y... Y... Por favor Están baratos Tú eres millonario, Nicklo, vives en Estados Unidos Tienes hectáreas Victarías Victarías de verga que le como, que se come el vato Tú también Este es mi crofio, mi cofre, güey, yo lo gané, pinche culo Pinche scumb, puto, güey Ahí está, güey Ahí está, güey Bien, güey ¿Él es suscriptor? Sí, güey ¿Scrub, tú eres suscriptor, güey? ¿Suscriptor de qué? De este pendejo de aquí De este pendejo de aquí Ah, pues no sé, no me ha pasado su canal, güey Ahí está, pinche chismosa Ojalá pasa el link, es más fácil Pues sí, la verdad es más fácil para el link Bien, llegas No mames, me quieren mis parohijos de su madre Güey, no tengo armas ¿Alguien tiene una arma que me regale, güey? No me sigo, en verdad, te voy a estar al tintero Pregozamos A la verga todo Consiguiendo armas Güey yo no tengo ninguna arma Carmen Ahí está Oye, aquí se enoja hubo No tiene nada No es fácil es la vida Aquí tiene Números 1, 2, 3, que quiste te cuente Ah si sabe contar Nada güey ¿Alguien tiene males de sniper? Gol 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 Viene Messi Viene Messi Va llevando la pelota con dirección Ah güey no mames Acá ya me están disparando compadre Tumba para compadre A ver dice A ver dice Me retiro por un instante voy a accionar Pura vida Pura vida homie Si Güey no tienes un arma Miklo No güey tengo dos Dame una güey O tu es compu, no tienes un arma güey que me regalen Eh Tienes una escopeta güey ¿Me regalas güey? Tienes Voy para allá güey Tienes cosas buenas Eh dame el perro Eh el perro Mira aquí viene, mira Ven aquí hay otra escopeta de táctica Mejor que la tienes para ti A ver güey ¿Dónde estás güey? Para arriba Para arriba Voy, voy, voy Ah puta madre Me he querido Eh Venimos a dos sin skin güey Dos sin... Ah güey Me encontré un homo aquí Ehhh Aaaaaaa ¿Uso la caza? ¿Ves a la cárcel? No hay viola Te mata A la verga me duele mi espada Oye Smiglin no juegas otra cosa aparte de esta ¿Tienes GTA? No soy pobre me lo compras Güey ya somos dos ¡Ya somos dos a huevo! Mejor cómprate led for dead Está en 17 pesos Güey está súper baratísimo Eh Yo creo que ese mes Vamos a darle un led for dead después No yo no lo tengo No pues no Pero eso mismo A huevo que buena idea Ah no no Ahorita me quiero una corta Ah ¿Alguien quiere una sniper? ¡Yo güey! Yo quiero güey Me quiero una Acá hay un refri de suerte en esta casa Güey estás bien lejos micro Güey que anda haciendo allá güey Pues todos están acá güey No olvides que la cárcel Ah no Pues ya no me fui desvíe yo también Me desvíe y ya fue todo Ay Uy Ya la manada no está haciendo Aunque hay enemigos Eso no me quita el sueño Una superona paja Me quita el miedo Pero no la tardan mucho en sacar Aaaaaaah Pedejo deje de construir Me dicen el idiota Ahora A ver A ver Que se espere Que ahorita que terminemos esta Ahorita lo invitamos Y corremos a este güey Que ni siquiera sé quién es El Iris XZ Andale ese mero Quien sabe quien sea güey Ahí tuve tienes la sniper güey Si güey Espera Güey 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 No lo tengo Mira Checa mi punto güey Ya está aquí güey Si ya te vi güey No güey Mira Checa el punto morado Si ya lo vi güey Para allá Ahí está mero está güey No güey No güey No güey Buena Gupay ya No güey Buena Gupay ya No güey Si no si no es caja de munición dime Estoy diciendo mi misión diaria ¿Qué? ¿Qué? Cajas de munición Cajas de munición Me faltan dos Aquí hay una escopeta Tiene que ser No pues No tengo que abrir Así ya Ah güey Ya no encontré la escopeta Ya no encontré la El sniper Ven 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 Mira ven acá está Ven güey Espérame Voy para ahí voy A ver A ver micro dónde está güey A ver micro dónde está güey No gracias güey Yo creo que por esta Eh güey ¿Neta? ¿Trae una pistolita güey? Si güey Si güey pues Diría una escopeta güey Vámonos Si güey aquí me agarro Ahora voy a entrar Tap ¿Cuál es la tap güey? Me ayúden Yo señor Está indígena Ser니 Tiene que ir Creo que Ul cling Descansar El viejol eh compadritos sobres, sobres, sobres que vas a hacer wea? eh que me hablaron quieres que te cubra wea? va vamos a un lugar seguro aquí seguro que esto va a ser seguro? ok bueno esta bien ah me caga que siempre me dejas aquí encerrado ah 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 esa madre ni me dejaba pasar ah 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 esto esta tu solo wee, voy para ir a ayudarte no me voy no me voy, yo me voy. Aguanta muy con ustedes. Vente vente dia hice una puerta. ¿Dónde estás, güey? Atrás de ti Vente Acá hay una puerta para que entres Oh, anda, anda, estoy cuidando aquí afuera A ver si no vienen Vienen dos Por norte, quince Ok, ya nos están atacando, ya estamos Ya nos están atacando Órale, Free Piris, XD, ponte a jugar Ponte a defender el fuerte, el pinche XD, güey Ese bato no está sin Ya están llegando, güey Ya están subiendo Ya vine, ya vine Güey, ¿por qué pusiste esta madre aquí? Bernie, Bernie No mames, cabrón, estamos valiendo gorro Che, Miklo, vale es verga No mames, me bajaron, güey No mames, güey, ya valió verga Güey, Miklo está ahí como si nada Y no le va, no le está pasando nada a Miklo Miklo está ahí como si nada Güey, ¿qué pasó? Güey, ya lo mataron, güey, no mames No sabes que hay tres afuera de ti, güey Abajo de ti hay uno, ya lo vi Ah, eso es todo, pero Mata a los megas, güey, me mató Eh, ¿cuántos eran? Eran tres, güey Güey, ¿qué pasó? Güey, yo no me llegué y ahí yo sigo intacto, ¿no? Güey, no mames Ahora tengo que operar, no me aguanto Muy rápido Sí, güey, aquí te espero Bueno, Alejandra, aquí estamos Aquí estamos, este Viendo sus comentarios Vamos a ver la raza que anda aquí Cada vez son más Los que nos están viendo No No ¿Tienes contra YouTube? ¿Y a qué? Dale, Skump Rúle de yo en mi club Bueno, vamos a esperar, güey Ah, no sé, guato, qué pedo No, sí, lo vamos a esperar, güey No, verdad, ya no se encontró ¿Cuántas personas nos están viendo? Nos dice cuántas personas nos están viendo, ¿verdad? 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 Ahhhh... El voy a have Mike Mamamis wey Que pego con Miklo wey No, ya va I'm thirsty A donde lo avienten nos vamos sobre el wey Caemos en lo ultimo en carretes comprometidos Quiero abrir unos cofres ahí ¿Que pasa hijo? ¿Quien eres? El, el... 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 Ah Pues será mejor que te avientes ya porque... ¡Aviéntate! El ultimo Ah que el... El Miklo fue en control verdad Tu, tu, tu eres hermano del Miklo Ya, porque se va a lograrlo Tu sueles ingles Pero por... ¿Por qué hablas ingles ahorita? Habla en español No hables así porque me... No me gusta No, pues hable... Habla en español No, no, que chido carnaleritas, que chido que... Es hermano del... El... 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 La verdad tu hermano dice que tu estas bien menso wey La neta... Yo no... Tu hermano dice que esta bien men... Dices que... Me dice que estas bien menso... Que la neta no sabes jugar... Wally se dice si... Te dije que no hablaras en ingles... Te dije que no hablaras en ingles... Pues que es ese idioma... Si, oma... Ah, huevo... Así se dice... Me rifee... Así se dice... El morro si sabe... El morro si sabe... Diez en sus plases de español... Ey, perrotes... Llegué... Wey, por qué tu hermano se le escuchabas el asiento de gringo... No sé... Porque ese hermano le gusta hablar español... No mames... Se cree... Se cree... Se cree gringo... Está negando que es mexicano, bro... Hay que deportarlo... Pégale, dile... Tú eres de México... No te hagas el Fresita... Le das unas cachetadas, wey... A ver puñetas... Eres de México, si o no... Simón... Va... Tira... Alright... Ven tú, wey... Tú, wey... Que, wey... El sin skin, ven... Jajaja... El sin skin... Mira... ¿Quién? ¿Yo? Yo traigo una skin... Si esa cosa te la pegan, wey... Ajá... Venga, por ejemplo... Mira... Mira... Pégame una... Agárrala... Pégamela... Dámela... A mí... Pégamela... No mames... Eres un idiota, cabrón... Eres un idiota, wey... Eres un idiota, cabrón... Wey... Vete a la verga, wey... No mames, wey... Eres un ujete, cabrón... Ahora me vas a conseguir botiquín, wey... Wey... Vete a la verga, cabrón... Vete a la verga, wey... Vete a la verga, culos... Ahora sí, me ayudan... Me da culeros... La... No, wey... Si quieren, no, pues, wey... No, sí, ayúdenme, culeros... Jeje, wey... Jeje, wey... Ey, eso quiere decir que eso es mío, ¿verdad, wey? Sí, wey... Sí, wey... Ahora dame con qué curarme, porque... Espérame... Contigo madera, culeros, con... Que estabas bien pendejo... Así nos dijo... Sí, wey... Nos dijo que estás bien pendejo, wey... Que no se pase de lanza... O sea... No sabe hablar... No sabe hablar español... Pero pendejo sí lo sabe decir... Perfectitamente... Perfecto... No, la neta, mi carnal está bien pendejo... Me caí bien gordo... Ojalá se hubiera muerto... Jeje... 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 No, wey... No, wey... Wey, vámonos ya... Nos va a caer la tormenta... Uhhh... ¡Mamá! Nos va a caer la tormenta... ¡Mamá! 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 ¡Corre, corre, corre! ¿Qué, güey? ¿Estás en directo? Ah, sí, ya sé, güey, lo estoy viendo ¡Este vato, dame esas cosas, güey! ¿Cuál? ¿Yo qué, güey? Yo no hice nada Mira acá, mira que hay un árbol La venganza es dulce, tío, la venganza es dulce ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¡Órale, culo! ¡Ahhh! ¡Ve, compa! Acá hay vatos, acá hay vatos, acá hay vatos ¿Dónde? Ten, güey, ten cositas para que no se sione. ¡Ten, güey! ¡Quiero a las! Ahi están ¿Dónde están los vatos? Acá, güey Hey, ¿y quién es el trouble? No sé, bro Nadie murió, se murió Se murió, güey, se murió luego, luego Sí, güey, no duró ni el primer round Que hay ahí es como No sé, güey, el vato nomás llegó y Ni siquiera saludó ni nada Ni siquiera saludó ni nada Hey, ¿tienes el headboard? ¿El de head y es como? Yo sí Ah, ¿vamos a jugar al mal reto o qué, güey? Simón, güey Ya tiene mucho, güey, te compré como un año que lo compré, güey Yo lo compré ahorita en las ofertas Simón, ¿a tú estás jugando en las ofertas de Steam? Yo me voy a, yo me lo voy a comprar, güey Lo que le digo a este meco, güey Que, que me lo echa la fuente, que le compré que te haga, güey Aguarte, a ver, ¿en cuánto estás ya te hago? 400 pesos No, está en 268 Ah, pues ahí está, güey, más barato Güey, escón, tem Se la iba a aventar a este güey la granada de bailar, güey, pero ni la tiré Aguas, aguas, ahí arriba, ahí arriba Me bajaron, me bajaron Oh, mierda, le bajó uno de una rafa Pero ya me mataron, ya me bajaron, güey Mata, loco, Miklo Miklo, Miklo Te ayude, Miklo 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 Y a mí, güey, a mí, a mí Damos el mar de perro Hola Verga, güey Ya me estoy mejando Gracias, güey ¿El scum también o en el? Sí, también el scum Dale, dale, Miklo Uy, Dios mamás Ay, güey, no, marco Espérame wey, deja como de este pedo Mira wey, Akira, le venimos ofreciendo armas, todo tipo Lo que ocupe, ¿qué ocupa? Yo ocupo un arma Ah no, ocupo escudos, ocupo escudos, ¿tienes escudos o qué? No, yo nomás tengo uno A ver, fusiles altos, escopeta No tienen un botiquín No, aquí no tienen un botiquín Todas las fusiles altos, escopeta A ver, le venimos ofreciendo todo tipo Ok Me alcancé a salvar Puta madre Mejor esto ¿Quién necesita material? ¿Tú, Scomp, necesitas material, Scomp? Un poco Tengo 200 Yo vengo cargadito de materiales Ven, Scomp Ven Ahí estaba Sale wey, gracias Lo sé Ok Tira, 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 acá, acá, acá Ok, ok ¿Dónde wey? Le pegué, le pegué, le pegué Acá, 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 wey Ahí 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 Me bajaron wey 3 sniper, 3 sniper Ya vio, ahí son 2 wey Ahí no, son 3 Sí wey, espérame, déjame, déjame, déjame que me pare este vato Que me bajaron wey No, no, están en zona wey, hay que avanzar Ahí viene la pinche niebla, wey Ah, no, tiraron Eh, sí se puede, wey Ah, vengan a todos de nosotros, dale ver ¿También, no? Sí Dale ver Mi pedo, así pasa cuando sucede A ver Dejen que me acomode los controles porque no me está usando Tengo 12 personas, al Brian Ah, me voy a invitarle a este wey más o menos bueno El Brow Ah, ese wey me cae bien mal El Abra Quien sabe el Mango Kill No, no, no Usaron para hablar Francisco GP Pues estaba la de La de Art wey A darle La verga wey Espérame wey Cuatro